Música Hey hola que tal amigos y amigas de youtube Sean bienvenidos a un nuevo video tutorial De lo que es Spring Con Java no, entonces hoy vamos a Con los restful, hoy vamos a Trabajar siempre con el cliente rest Eh, aquí en esta parte de acá Habíamos devolvido una template, la devolvemos No, que es esta que está acá, que la podemos Ver ahora Entonces esta es la template, pero ahora Nosotros queremos agregar Todos estos, estas notas que Tengo aquí o no, aquí vamos a ver las notas Aquí en el rest Spring Pues vamos a ver todas estas notas, yo creo que Todas estas se listen en una base de datos Como yo voy a hacer eso Bueno, yo podría agregar Un service y todo eso, no, pero Yo voy a hacerlo con un rest Existente, para que ustedes aprendan A como hacerlo Entonces fíjense bien Aquí tenemos un usuario, no Estos usuarios, les voy a irme aquí Y voy a irme a aplicaciones Me voy a ir a cliente rest Porque siempre lo voy a necesitar Porque yo, fíjense bien Aquí, que yo en web security Le quite la seguridad Que antes la tenía, no Entonces ya lo quite de aquí Quiere decir que Para poder obtener las notas Yo no puedo acceder a él Porque está Protegido Ahora, como ya está protegido Yo no puedo acceder a barra notas Entonces yo necesito Un token Entonces yo voy a Voy a obtener ese token Ahorita Me voy a ir acá Y voy a copiar David Briones Voy a ir a un método Get Bueno, creo que por aquí Deben de estar, no Así que me voy a barra login Pero siempre Voy a volver a correr El proyecto Apuesta que le acabo De hacer un cambio Ya ahorita Me voy a ir por el método Post Me voy a ir al body Voy a quitar esto Y le voy a decir que Le voy a mandar a application.json Y le voy a enviar este json Que va a ser el que Nosotros ya tenemos Predefinido Para lo que es usar Y contraseña Contrasena, ¿no? Dos puntos Igual Ahora voy a copiar la contraseña En que creo que es Uno, dos, tres, cuatro Si del uno al cinco Entonces Uno, dos, tres, cuatro, cinco Ya está corriendo el proyecto Y le voy a dar a send Debería de mandarme un token A menos que tenga algún error Entonces me manda un doscientos Me voy aquí en Y voy a copiar Bueno, aquí en los detalles De la petición Voy a ver que me mando En el header Fíjense que me mando Este token Ahora este token Lo voy a copiar ¿Y qué es lo que voy a hacer? Me voy a crear Aquí En mi nota control Bueno, en el controlador Del cliente rest Esta parte de aquí Me voy a crear Una variable De tipo string Pero ahora Vamos a colocarle Final Puesto que este token No va a cambiar Ustedes pueden hacer Una petición Y cambiar de usuario Es decir Podríamos hacer un formulario De login Pero yo no lo quiero hacer Por el tiempo Y todo eso Porque ustedes saben Que tengo otras listas De reproducción En cuales tengo que trabajar Otros cursos Por así decirlo Entonces yo le voy a decir Que este se va a llamar Token Así que copeo El token Que me ha mandado El servidor Es como que ya Este definido Este token Ustedes lo pueden recuperar Pero bueno Así lo vamos a hacer Por ahora Una vez ya tengamos El token Aquí ya nos va a devolver Un string Aquí va a devolver Un model and view Es decir Modelo y vista Model and view Y aquí va Aquí en vez de retornar Una template Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Le voy a decir Mav Aunque no le he creado Esta variable Así que la voy a crear Ahora Model and view Se va a llamar Mav Ahora Le digo New Model and view Y como parámetro Le digo un string De la vista Que me va a lanzar Que vista me va a escupir Bueno Se llama template Entonces Aquí Si ustedes se fijan Todo debería estar Funcionando correctamente Ahora Como nosotros Nos vamos a encargar De hacer una petición Para que nos mande Todos esos datos Puesta que si yo corro Me voy a barrar al login Fíjense bien Me voy aquí a notas Y en vez de venirme A notas.all Si yo me vengo Y le digo Versión 1 Barra Notas No debería mostrar nada Y ahí está Me dice que no tengo Autorización Ahora Porque yo le puse seguridad Quiere decir Que si yo cargo esto Bueno Me sigue mostrando esto Porque no lo hemos modificado Ahora Fíjense bien Como yo voy a hacer Esa petición Pues que es muy fácil Solo me creo Un rest template Entonces Me creo El rest template Y le voy a llamar Rest Y va a ser igual A new Rest template Sencillo Y bueno Este Este rest Tiene ya los métodos Por ejemplo Delete Y le digo la url ¿No? O podría ser Put O podría ser Get O podrían ser Los demás Pero en este caso Yo no voy a utilizar Ninguna de esas Yo la que voy a utilizar Necesito Headers Es decir En los headers Yo necesito mandar La autorización Porque acuérdense Que está protegido Si no me va a marcar Un error ¿Cómo yo voy a mandar Los headers? Bueno Entonces yo creo HTTP headers Entonces creo El HTTP headers Que lo voy a llamar Headers Va a ser igual A new HTTP headers Solo hago la instancia Y le digo Headers Punto Add ¿No? Aquí podríamos crear En el mismo servicio Voy a crear un servicio Y hacer todo eso Pero yo lo voy a hacer Aquí de un solo Punto Add Fíjense bien Que le digo Add Le digo ¿Cómo se va a llamar? Y en este caso Como nosotros le colocamos Entonces Le digo Authorization Y le paso el token Entonces aquí Le voy a agregar una N Para que ya entiendan Que es un token Que yo lo coloqué Como un final ¿No? Por un poquito más De rendimiento Se supone que da más rendimiento Pero no es exagerado Solo que Es una buena práctica ¿No? Entonces ahora Ya tenemos el headers ¿Cómo lo vamos a mandar? Debemos de crear Un response Bueno Un HTTP Entity Para poder mandar Lo que son los headers HTTP Entity También podemos mandar Bodies para registrar Entonces yo les dejo A ustedes de tarea Que se creen Un formulario De registro Y vayan registrando Las notas Entonces HTTP Entity Ahora voy a crear Entity Y va a ser igual Así le voy a llamar Add new HTTP Entity Pero ahora El HTTP Entity Me va a pedir Lo que son Bueno Aquí está ¿No? Multivalores Pero yo Por defecto Le voy a mandar El headers Le voy a mandar Los headers Ahora Como ya tengo Los headers Y ya tengo El HTTP Entity Yo necesito Crearme Un response Entity ¿No? Entonces le digo Response Entity Porque acuérdense Que me va a devolver Con entidades Puesto a que Lo que nos devuelve Es una entidad Porque es una entidad De notas Entonces Aquí en response Entity Yo le digo Que bueno Lo que va a tener Le digo yo Que va a ser una nota Pero como no es una nota Son varias Tiene que ser un vector Ahora El vector Se va a llamar Notas Entity Y va a ser igual A rest Punto Fíjense bien Y bueno Acá como tiene Varios métodos Que ya hemos estado Hablando Pero en este caso Yo le voy a dar El rest Por ejemplo Puede ser Delete Puede ser Bueno Todo Hay varios En este caso Yo le voy a decir Que vaya a ser El Exchange Exchange Entonces Bueno Vamos a pasarle Los parámetros Que pide Tiene varios Métodos Es decir Tiene una sobrecarga Primero Le vamos a pasar La url A donde nos va a visitar Para que pueda obtener El recurso Que en este caso Es notas 80, 90 Y All Entonces lo voy a copiar Y me lo voy a pegar aquí Porque aquí vamos a suponer Que está en otro lado Que no está en el mismo servidor Entonces ahora Le voy a colocar Coma Y le voy a poner El segundo parámetro Por que método El me va a hacer La petición Entonces le digo Http Method Y le digo Get Porque es por el método Get que quiero hacerlo Luego le pongo una coma Y le digo Que es lo que Bueno Más que todo Le paso a la entity Entity no Que es la que hemos creado Entity header Donde pasamos los headers Coma Luego después de entity Le voy a pasar Bueno A que quiero que me mapee Yo le digo Que anota Punto class Pero como este es un vector Aquí nos va a marcar un error Ya pueden ver Que me lo está marcando Pero así Ya no debería de haber Ningún error Solo el de Bueno Vamos a ver Por que nos marca un error Y nos dice Que importemos Por eso Mero es Entonces aquí Ya tenemos En el response Solo nos falta Obtener esas notas Entonces yo le voy a decir Voy a crearme un vector De notas Y le digo Notas Y va a ser igual A Notas entity Punto Y este tiene unos métodos Aquí podemos Obtener El estado Podemos Obtener El cuerpo Que es el que nos interesa Entonces le damos Get body Y nos va a volver Un array de notas Y ahí ya estaría Aquí ya tenemos En notas Ya tenemos el valor Recuperado De la base Bueno De la otra rest Ahora solo quedaría Decirle Model and view Punto Add object Le asigno el valor Y le voy a decir Mira Tu te vas a llamar Notas Coma Y le asigno El valor En este caso Es notas Y bueno Aquí ya tendríamos Ya nuestro controlador Con todos El listado Ahora En la vista Debemos de Obtener Esos valores Y procesarlos Entonces aquí en la vista En template Punto html Tenemos que Primero aquí En vez de que vaya Esta diagonal Vamos a ponerle Número Y aquí bueno Tenemos también El nombre Voy a irme para atrás Aquí va a ir el nombre Si ustedes se fijan Anota Me voy para acá Aquí yo tengo El id nota Contenido Nombre Y título Entonces le digo Nombre Título Y contenido Ahora En el Tip body Es lo que nos interesa Voy a borrar Estos que tiene Por defecto Y voy a dejar Este último Porque aquí es donde Nos interesa En el tip body Yo le voy a colocar Un tthish Que esta ya sería Una etiqueta Bueno De lo que es Time leave Para poder hacer Todo ese proceso Entonces le digo Que voy a hacer Un bucle For each Y le digo Como se va a llamar La variable temporal Que vamos a utilizar Bueno Se va a llamar Nota Ahora le digo Dos puntos De quien lo va a recorrer Bueno Acuérdense que pasamos En el Parámetro Aquí en el Nota controller Bueno No en el nota En el cliente rest Pasamos a alguien Que se llama Notas Entonces eso lo copiamos Lo pegamos acá Guardamos Ahora si Ya podemos utilizar Esas variables Entonces aquí En mark Debería de ir El nombre Primero vamos a colocar Este no El número Entonces yo le digo Th Dos puntos Text Y le digo Como se va a llamar La variable Que bueno Creo que Entonces aquí Nosotros le decimos Por medio de Esta misma manera Con time leave Le decimos Que se va a llamar Nota Que es el que está pasando Punto Y fíjense que aquí En este punto Va a ir El método Que nos va a devolver El ID Entonces si nos vamos A la entidad Paquete de fuente Y nos vamos Donde dice Entidades Y aquí en entidades Tenemos la entidad Nota Quien nos devuelve El ID Puesto que el ID Como es Está protegido Debemos darle Get ID Entonces así Obtendríamos el ID Así mismo pasaría Para cada uno De estos Un TH Y le damos Get nombre Entonces aquí Vamos a borrar Esto que está acá Esto que está acá Y esto que está acá No Ahora deberíamos De correr el proyecto Debería No deberíamos De mostrar ningún error A menos que tengamos Algo malo aquí Así que lo voy a correr Le doy a stop Con este Y lo vuelvo a correr acá Entonces esperamos Así que esperamos A que corra El proyecto Y ya está corriendo Ahora fíjense bien Aquí mismo en barra notas Debería mostrarnos Las notas Así que voy a actualizar Si es que no tenemos Algún error Y nos muestra Un error El cual dice Que es un error De timelift Vamos a verificar A ver que es lo que está pasando Bueno el error Que se tenía aquí Era que Bueno lo voy a Lo voy a dar para atrás Para que puedan ver Aquí está el td No está finalizado Acuérdense que timelift Es un poquito vacino Y aquí tenemos GetConnection Así que Terminamos este Y quitamos esa n de ahí Ahora le damos aquí Y ahora si Volvemos a correr el proyecto Lo voy a volver a correr Entonces Debería demostrarme Ya la plantilla Fíjense bien Que aquí Como no le hemos implementado Ninguna paginación Nosotros podemos Enviarla Pero en este caso Yo no quiero hacer paginación Porque yo no me quiero Centrar mucho En el diseño Sino que yo me quiero Centrar en el backend En Redful Entonces aquí A ustedes ya pueden fijarse Que ya está Título Contenido Y se ven todas las notas Voy a darle a actualizar Y pueden ver Que hasta carga Un poco rápido Es más Si nos vamos aquí Lo copiamos Nos vamos aquí A este Y le damos aquí En el head Le damos a pegar Y le damos a send Pueden fijarse que La petición Se está Tan solo 78 milisegundos Y si le damos Pueden fijarse que Hasta es un poquito Más rápido Entonces Aquí nos devuelve ya ¿No? El Todo el contenido Pueden fijarse Y bueno Eso sería todo Ya por ahora Amigos Necesito que me digan Que tal vieron los videos Si les gustó Si creen que con Spring Deberíamos de meter más Porque fíjense bien Aquí podríamos hacer Una paginación Y aquí decirle All Y pasarle los parámetros Pero no lo voy a hacer Entonces Aquí yo lo que les quería decir Es que ustedes Aquí En Spring Lo hemos hecho con métodos Aquí Pero también se puede hacer Con WebSocket De hecho voy a hacer videos De WebSocket Pero ahorita Solo les daba Un pequeño ejemplo De como hacerlo Con lo que es Ajax Y ese tipo de cosas Bueno no con Ajax Sino que para hacerlo Con los métodos Que ya nos tiene La web Entonces Espero que les haya gustado La lista de reproducción Y recuerden Que todo lo que vamos A aplicar ahorita Aunque la gente Sea que Redful Está muerto No está muerto Porque lo podemos Implementar en WebSocket En WebFlux Que más adelante Voy a hablar de eso Entonces Quiero que estén atentos A mi canal Y bueno Suscríbanse Así que chao Hasta la próxima